¿Sabías que los humanos y los chimpancés tenemos la misma cantidad de pelos en el cuerpo? Aunque las personas parecen menos peludas, en realidad tenemos el mismo número de folículos pilosos en el cuerpo, unos 5 millones, de los cuales solo 100.000 están en la cabeza, es decir, alrededor del 2%. A lo largo de la evolución, nuestro cabello se ha vuelto mucho más corto, fino y transparente. Entonces se siente como si fuéramos calvos y ellos peludos.